Voy a decir algo que es un lugar común, que sin embargo creo que es muy importante tener siempre en cuenta. Para estar vivos necesitamos de la muerte. Todo se va. Nosotros no somos nada. La muerte. La muerte solamente es un paso. Es que la muerte es muchas cosas. Te trastorna, te simbra, es un límite y al mismo tiempo no, y te cambia toda la vida, te cambia la perspectiva. Es un eterno descanso que nosotros, Dios, nos da. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas, porque pasa uno a otro, como si fuera otro mundo. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas, porque pasa uno a otro, como si fuera otro mundo. Sinceramente no le temo a la muerte porque uno no es eterno. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas, porque pasa uno a otro, como si fuera otro, como si fuera otro, como si fuera otro, como si fuera otro. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas, porque pasa uno a otro. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas. La muerte sería como una segunda etapa de nuestras vidas, porque pasa uno a otro, como si fuera otro, como si fuera otro. Los seres humanos necesitamos orientar y dar sentido a nuestra vida y comprender en un sentido profundo nuestro estar en nuestro estar en nuestro estar y luego nuestro no estar cuando llega la muerte. ¿Cómo nombras esa experiencia tan fuerte, tan límite, tan traumática? Pues hay que simbolizarlo. Y entonces vienen los ritos y vienen los mitos, estos mitos maravillosos que nos dicen que justo en este momento, una vez al año podemos volver a comer con nuestros muertos, podemos volver a cantar con ellos, podemos volver a tenerlos cerca de alguna manera. Eso es la muerte, un poco como se vive aquí en México. Temo a la muerte porque para mí la vida es muy bonita, entonces dejar este mundo y dejar todas estas cosas terrenales es difícil partir, pero cuando se llegue el día pues bienvenida porque pues no me puedo quedar aquí, eterna, ¿verdad? Todo este proceso de reunirse en familia, poner el altar de muertos, preparar la comida para los santos, me habla de que ahí está el espacio, ahí justo se rompe el tiempo, que es una de las funciones del ritual, se rompe el tiempo, se suspende por un momento, se crea otro espacio en el altar y entonces sucede. La ofrenda es el regreso de nuestros muertos y la convivencia con nosotros. No están físicamente presentes, pero espiritualmente están presentes, están con nosotros. Yo pecador y mi confianza a Dios, Dios te salve, reina y madre. Para nosotros es importante porque es el ser más, el más querido o queremos ahora sí estar en espíritu con ellos porque nosotros ya en vida no lo podemos encontrar. Es un día especial, es un día grande, es un día exclusivo que nuestros antepasados nos dejaron, la tradición, las costumbres. Una de las características de las ofrendas de aquí de Gavino Barreda es que no se dedica a una persona en específico. En las ofrendas de todas las casas que hay aquí en Gavino puede venir quien quiera, cualquier muerto. Incluso el Judas, el que fue malo en vida, puede venir a estas ofrendas. Los platos deben de ser números impares, se le pone siete platos y el molcajete con una tortilla tapada porque el molcajete representa, digamos, San Judas o el que traiciona a Jesús o se contempla porque siempre ha sido así, siempre hay un Dios y siempre hay, aunque uno no lo vea, pero siempre es como el color blanco y el color negro, o sea, siempre debería haber eso. Y eso se le pone en la mañana del primero de noviembre para que almuerce. Y ya en la tarde para que coma, se le pone el tradicional mole de chivo, el caldo de chivo. Los procesos de aprendizaje dentro de la familia son haciendo. No es que venga tu tía o tu mamá y te dé la explicación de cómo debe ser la ofrenda. No, es que la has visto toda la vida ponerla y cuando te toca a ti hacerlo, lo haces de la misma manera. ¿Acá? No, arriba lo más pegado para acá. ¿Aquí dices? Ajá, eso, así. Ajá, eso, así. Empecé a ver a mi papá. Él rezaba, rezaba, era rezantero. y se juntaba con otros compañeros que a ellos lo acompañaban. Se acompañaban ellos en ese día, la tarde del día primero de noviembre. Salían desde la tarde del día primero hasta como a las 7, 8 de la noche, ya empezaban a empezar a rezar, acabando el rezo que ellos hacían, el dueño de la casa, pues como quien dice, en plan de agradecimiento, pues les invitaba un aguardientito, aquel entonces, y así casa por casa por casa hasta que amanecían. Habían otros equipos de rezanteros, unos llevaban sus tocadores, otros que les gustaba, ahí llevaban pues ahora sí su guitarra o su bajo o el violín y tocaban música, música de tradición, de pueblo, no música, digamos, como de difunto, no, sino que o júnebre, vamos a pensar, no, música rancherona, música ranchera, música alegre de estar con los cifuntitos, así. Bueno, celebramos, pues, ahora sí, pues, en acción de convivios familiares, así, en comidas, en ofrentas, ofrentas, por ejemplo, lo que es fruta, pan, comida, refrescos, cervezas. Y todos compaginamos y todos compaginamos. Todos estamos contentos y nos reímos, ¿por qué? Porque, pues, es un día exclusivo, es como una fiesta para nosotros. Bueno, los perros hay que tratarlos bien porque nos tienen que cruzar de un río en la muerte. Si ustedes observan en la oreja del perro, tiene una bolsita. Entonces, cuentan que ahí, cuando uno se muere, el perro, si lo trataste bien y le diste de comer en tu vida y en su vida, ahí te va a echar, ahí en su orejita, tu almita y te cruza en el río. Y dicen que no es bueno darle las tortillas del maíz azul a los perros porque cuando uno muere o va uno a cruzar hacia el paraíso, ¿cómo se podría decir? Que no nos ayudan a cruzar. Así dicen, por eso hay que darles la tortilla blanca, pues, del maíz blanco. Los que se mueren un mes antes de este día son burros. Entonces, a ellos no se les pone ofrenda en esta ofrenda, pues, se les va a ofrentar, pero el año que viene. Son los que llevan cargando toda la carga ahorita. Si hay mucha ofrenda, porque mañana se van a preparar ya para regresar a su retorno. Es decir, que les seguimos burritos porque ellos ayudan a cargar las ofrendas, pues, lo que se llevan los demás difuntitos que vienen. Ya el 2 de noviembre se le empieza a hacer su ración que se tiene que llevar cada difuntito. Abuelito, míralo, ahí está tu abuelito. ¿Sí? Sí, abuelito. Para mililitros cuando me deja, este, este... ¡Ahí meto esa! Sí, a ver, esa te voy a decir. Me leyó el pensamiento de abuelito. ¿A qué te reconoces este? ¿Es esa con la bolsa de abuelito? Sí. ¿Y leche? ¡Un botella! ¡Un botella! ¡No, no! ¡Este es! ¡Este es! No, mamá. No. ¡Ella de allá! Ah, bueno, bueno. Después vamos a estar. ¿Cuándo ya, mami? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Esta, abuelita? Por ejemplo, a las mujeres se le pone su canasta y se le llena de fruta y se le pone su vela. Y ya a los hombres se le pone un hallate y se le llena de fruta y se le pone la vela. Porque eso es lo que se va a llevar acá cuando se vaya. Mis abuelitas van a llevar su canasta y en su canasta van a llevar su itacate, lo que le llamamos nosotros. Sus panes, sus frutas y sus enfrijoladas para el camino, para que nos veamos dentro de un año y su vela. Sus panes, sus frutas y sus frutas y sus frutas y sus frutas. Sus panes, sus frutas y sus frutas y sus frutas. Señor mío Jesucristo, Dios, hombre verdadero, creador del Señor, Dios por ser vos, que soy, amo, todo y todo y todo y todo y todo y todo y todo. Caminaré de presencia del Señor, caminaré de presencia del Señor, caminaré de presencia del Señor. Dios, Dios, hombre verdadero, creador del Señor, caminaré de presencia del Señor, caminaré de presencia del Señor. Dios, 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 Padre que me dispare de presencia del Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!